La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo perdí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la esperanza y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Fabi deseó la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de este muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños ¡Gracias!